¿Estoy verdaderamente enojado? A ver, miren, no nos hagamos pendejos, discúlpenme la palabra. Peña Nieto, Peña Nieto, Peña Nieto, Peña Nieto, es el candidato de Televisa, es el candidato de Televisa. Tiene un acuerdo económico muy fuerte para que Televisa le ayude y lo saque adelante y sea el candidato presidencial del PRI. ¿Qué de verdad nos creen a la población tan pendejos? No es mala idea, o sea, discúlpenme, pero los pendejos son ustedes, señores. Ya pónganse a hacer algo. Le mando un mensaje sin respeto, le mando un mensaje sin respeto, sin respeto porque no les tengo ninguno y creo que hablo por más gente, pero bueno, les mando un mensaje a Peña Nieto, a Beatriz Paredes, a César Nava, sin el debido respeto, chinguen a su madre, chinguen a su madre. En esta ocasión de nueva cuenta sobre Enrique Peña Nieto y los gastos que ha tenido en publicidad, concretamente del 2005 al 2006, el primer año de gestión de Enrique Peña Nieto, homozaping.com.mx. Y esto está muy interesante porque tiene que ver con la inversión que se dio en los programas de Televisa. 180 notas informativas, 305 millones de pesos. Tres reportajes de los reporteros, programa de Televisa, 5 millones de pesos. Seis entrevistas, no describe qué noticieros, 42 millones de pesos. Tres programas en zona abierta de Héctor Aguilar Camín, de lo cual aparte es bien sabido que Genaro Villamil tuvo una conversación muy ríspida y un encuentro muy ríspido con Aguilar Camín justamente al respecto de este tema. Se gastó 10 millones de pesos. Ahí está lo que se gastó el gobierno del Estado de México, pero vea, todavía es más importante porque vea la inversión que tuvo en revistas y las revistas que son. Se las estoy poniendo en estos momentos en pantalla completa. En Eres, cuatro inserciones, Furia Musical, Cosmopolitan, Vanidades, Caras, Muy Interesante, Conozca Más, Teleguía y TV y Novelas. El total del gasto es 10 millones 781 mil 040 pesos. Para la clase política mexicana, nosotros, usted y yo, somos simples votos. Somos cosas sin importancia, somos números en una encuesta. Eso es lo que opina la clase mexicana de usted y de mí. Y la ciudadanía, esa, esa que se friegue, esa que al final se joda, porque a la ciudadanía no les importa absolutamente un comino a ninguna clase política, a ningún partido y parece ser que tampoco a ningún candidato, ni precandidato. Lo que vamos a comenzar a ver a partir del 2012 es la pelea por el hueso, la pelea por querer tener un puesto, un cargo del cual van a vivir a sus anchas, de nuestro trabajo, de nuestros impuestos. Y mientras tanto, le insisto, el seguro, el IMSS, el hecho del Issste, el que no haya trabajo, las reformas laborales, los narcotraficantes matándose y matándonos por todo el país, les importan un reverendo cacahuate. Mire, lo cierto es que hubo una inversión importantísima, millonaria, a Televisa. Mire, lo cierto es que hubo una inversión importantísima, millonaria, a Televisa. Y los documentos, bueno, pues ahí están, ahí está el documento que presenta Genaro Villamil. Habrá que ver, pues, si hay más información. Ahí está lo que se gasta en una imagen para un gobierno. ¿Qué se podía hacer con 742 millones de pesos? Hay personas que no entienden que ciertos trabajos se hacen con pasión, se hacen con vocación, se hacen con pasión, se hacen con vocación, se hacen por amor al arte. Aquí en Noticias Digital nadie recibe un peso por el trabajo que se hace. Todos tenemos otra forma de vida y esto lo hacemos por la pasión. Recibimos el siguiente mensaje. Este mensaje fue enviado desde la IP 204-126-140.10. El mensaje lo firmaba Televisa. Van las reacciones de Peña Nieto en la Ibero. ¿Qué pasó hoy? Hoy fue el peor día de la campaña del candidato del PRI. Hoy fue el peor día de la campaña del candidato del PRI. El peor, el peor. Lo abuchearon. Y no lo abucharon cinco estudiantes, lo abucharon cientos de estudiantes. ¿Quiere ver la reacción de Peña Nieto cuando lo estaban abucheando? Vean cómo se ve Enrique Peña Nieto. Esta es la cara de un hombre enojado. Esta es la cara de un hombre preocupado. Ahora, vamos a ver a los poquitos estudiantes, al grupo minúsculo que dice Pedro Joaquín Codwell, del PRI, que estuvo protestando en la Ibero. Acarreados les gritan los jóvenes que legítimamente están protestando en la Ibero a los muchachos que estaban ahí sosteniendo unas pancartas que decían contigo hasta los pinos, que eran una minoría. El grito es unísono, el grito es contundente, el grito es fuerte, acarreados, Peña no te quiere, la Ibero no te quiere, asesino. Ahora bien, hay aquí un asunto fundamental y es el movimiento Yo Soy 132, este que fue el que cambió el escenario. Este movimiento tendría, para realmente generar un cambio en la elección, que transformarse en votos. Estas personas que salen a la calle tendrían que transformarse en votos. Y lo cierto es que es un movimiento apartidista, pero no es apolítico. La mayor parte del movimiento, creo que todo el movimiento en general, rechaza a Enrique Peña Nieto. Hay una cuestión en donde se siente el rechazo del candidato presidencial del PRI, en donde también los jóvenes se han documentado y saben lo que representa el PRI, y saben lo que representaría que el PRI regresara al poder, y de ahí que comienzan a generar una serie de movilizaciones impresionantes en este país. Le estoy hablando prácticamente de la primavera mexicana y no le estoy mintiendo ni le estoy exagerando absolutamente nada. Es la marcha que convocan en un primer momento estudiantes, es un movimiento que viene de la sociedad civil. No necesariamente es irnos hacia la cuestión de que mucha gente no quiere a Enrique Peña Nieto, lo cual se demostró, eso es un hecho. Pero yo le insisto, va esto más allá. Esto va en torno a una sociedad que está fastidiada de que le estén viendo la cara. A una sociedad que está fastidiada de que le estén viendo la cara. Esto va en torno a una sociedad que está cansada de que todos los días la tengan manipulada por las dos grandes cadenas televisivas, de que todos los días la tengan manipulada por las dos grandes cadenas televisivas, que controlan además gran parte de los medios en radio y medios impresos en este país. Este es un llamado de México a despertar, es un llamado de México a tomar de una u otra manera conciencia, y es un llamado también a lo que le podríamos llamar el verano mexicano. Es decir, a que los mexicanos salgan a la calle, a que los mexicanos comencemos a tomar conciencia de lo que está sucediendo en este país, que tomemos conciencia de los muertos, de la violencia, de la corrupción, del estancamiento económico, y exijamos de una vez por todas que haya un cambio al respecto. Recuerdo hace mucho tiempo, tendría yo cuatro o cinco años, que mi abuela me llevaba a las manifestaciones que se hacían en Reforma. En aquel entonces protestábamos contra un fraude, en aquel entonces protestábamos contra un fraude, y en aquel entonces mi abuela jamás imaginó que el PRI pudiera salir de los pinos. Era la constante, era por lo que luchaba en aquel momento Maquillo, por lo que luchó también Cuauhtémoc Cárdenas, por lo que lucharon grandes líderes de la izquierda y también, por qué no decirlo, de la derecha mexicana. Llegó después Vicente Fox, llegó el año 2000, llegó la esperanza que sembraron el ángel, el discurso, los aplausos, las lágrimas, y a final de cuentas, en estos momentos hay un riesgo de que el PRI regrese a los pinos. Regresar al régimen aquel, regresar al régimen en donde había represión a periodistas, regresar al régimen en donde te callaban, en donde te tapaban la boca, regresar al régimen aquel, regresar al régimen en donde había represión a periodistas, regresar al régimen en donde te callaban, en donde te tapaban la boca, era con plomazos, era con golpes, era una época muy difícil para los medios de comunicación. Recuerde usted el atole con el dedo. ¿Está dispuesto a aceptarlo de nuevo? ¡Yo soy 132! 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 Y hay muchas cosas de qué hablar después de lo que acaba de suceder en la elección para presidente de la república. Es una elección en donde una gran cantidad de personas está considerando que hubo un fraude electoral. Argumentan fraude de distintos modos. Algunos dicen que fue cibernético, otros dicen que fue por el recuento de votos. A mí me han dicho vendido. Me han dicho vendido. Me han dicho corrupto. Me han dicho imbécil. Me han dicho estúpido. Y francamente no me importan los adjetivos que coloque usted hacia mi persona. Es algo que me es inclusive. Comentar la nota. Hacer algunas cuestiones con respecto a análisis. Invitar a analistas, etc. Y todo eso lo hemos hecho, lo hemos comentado y lo hemos difundido en este espacio, en este podcast y en algunos otros más. Señalan, el día de ayer particularmente, que el hecho de las tarjetas orianas de Andrés Manuel López Obrador son una prueba irrefutable de un fraude electoral. Yo le dije ayer por Twitter, y se indignaron, y se molestaron, y lloraron, y gritaron, y patalearon, que esas tarjetas orianas se consiguen en cualquier lugar y en cualquier soriana sin ningún problema. Regresar al régimen aquel, regresar al régimen en donde había represión a periodistas, regresar al régimen en donde te callaban, en donde te tapaban la boca... Esta, que le voy a poner aquí en estos momentos, esta es mi tarjeta soriana. Yo la conseguí en la tienda soriana. A una sociedad que está fastidiada de que le estén viendo la cara. Esta es una de las tantas tarjetas que están enseñando en las redes sociales como prueba irrefutable de su fraude. ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132!